Cuéntame, pa' dónde es tan bonita, bebé Quiero saber, tu nombre y tú allí después No sé qué hice bien, te veo y no lo puedo creer Yo solo sé, que si lo pides me quedaré Pa' que no te quedes con la duda, pa' que no te quedes con la duda, mami Quiero volver a dar esa cintura, enséñame todo lo que tú sabes No tienes que hacerte la pregunta, desde que te vi tú me gustaste Vamos a quedar en un pegadito, tú y yo solito, todo si vale Mami, tú me tienes loquito, si no es contigo, mejor ir con nadie Tú tan bonita, ya me convenciste, no voy a mentir No me iba a quedar, pero sigo aquí Eso que tú sientes también lo sentí Que vamos a hacer después de aquí Le pide a tu amiga tu número, nos quedemos hasta que el sol salió Si está haciendo tarde, tú se jodió Yo no me voy, yo no me voy Le pide a tu amiga tu número, nos quedamos hasta que el sol salió Si está haciendo tarde, tú se jodió Yo no me voy, yo no me voy Pa' que no te quedes con la duda, pa' que no te quedes con la duda, mami Quiero volver a dar esa cintura, enséñame todo lo que tú sabes Enséñame lo que tú sabes No tienes que hacerte la pregunta, desde que te vi tú me gustaste Vamos a quedar en un pegadito, tú y yo solito, todo si vale Mami, tú me tienes loquito, si no es contigo, mejor con nadie Y tú no sabes mis planes, ahora no hay quien me saque, no Estás muy rica y no me quiero vivir aquí sin ti Pa' que te voy a mentir, yeah Pa' que te voy a mentir No sé si soy pa' ti, pero hoy sí, pero hoy sí Pa' que no te quedes con la duda, pa' que no te quedes con la duda, mami Quiero volver a dar esa cintura, enséñame todo lo que tú sabes No tienes que hacerte la pregunta, desde que te vi tú me gustaste Vamos a quedar en un pegadito, tú y yo solito, todo si vale Mami, tú me tienes loquito, si no es contigo, mejor con nadie C'nc out, c'nc out, mami